A esta hora 6 de la mañana con 35 minutos, como lo pueden ver, permanecemos aquí en la parte externa del reclusorio de la Zonal 8, esto es en el kilómetro 17 de la vía Adaule. Hace pocos segundos observamos nuevamente al reo de camiseta o buzo color naranja, el uniforme característico de acá del reclusorio, pero del otro lado podemos visualizar que hay otro reo con una colcha negra. Hágale zoom, Soto, le está haciendo zoom, correcto, miren ustedes, está caminando muy tranquilamente este sujeto que no tiene el uniforme, ese sujeto incluso estaba sentado, ha llevado más de media hora desde que llegamos acá a la esquina de la Zonal 8 y libremente llama la atención por qué están estos sujetos caminando, por qué tienen estas prioridades, estos privilegios, cuando en la torre de control hay un guía penitenciario, se podría decir que no existiría el control oportuno por parte de las autoridades acá en el reclusorio, estamos en la Zonal 8, así libremente caminan por los techos, por la terraza, ahí salió nuevamente, hágale zoom, vean, está con la colcha, con una colcha negra o azul oscura, el recluso está ahí muy tranquilamente, incluso ha sacado hasta una silla, vean ustedes, lo están viendo, sí, está más vivo, hay 60, miren ustedes, cogiendo el fresco de la mañana, a esta hora 6 de la mañana con 36 minutos, nos preguntamos, ¿dónde están los guías? ¿por qué dejan a estos reclusos caminar muy tranquilamente por los techos, por la losa? ¿qué está pasando? ¿por qué no hay el control adecuado? el guía, hágale zoom, vean ustedes dónde está el guía, el guía sí está, se podría decir que está en su área de trabajo, pero creo yo que no los ven o sí, hágale zoom, ahí salió nuevamente el presunto delincuente, no delincuente, hay que ver por qué está aquí en la cárcel, no, de pronto por violación, por robo, por asesinato, no se conoce, llama la atención que tiene la mano en la oreja, no quiero pensar, no sé, de pronto que tenga un teléfono celular y esté hablando muy tranquilamente, todo puede pasar acá en la zona al 8 porque ya hemos visto de todo, no sé si de pronto puedes caminar un poquito Rodolfo Soto, vean ustedes, ahí está el sujeto, hágale zoom, miren ustedes, 6 de la mañana con 37 minutos y el recluso está tranquilamente caminando por la terraza de la zona al 8, caballero, llama la atención, a esta hora debe estar en la celda, ¿no? sí, en la celda tiene que estar ¿y por qué está caminando a esta hora? ¿no hay control? ¿qué cree usted? tal vez no hay control pero este siempre, ¿no? bueno, siempre, siempre se suben al techo ¿y para qué se suben a esta hora a los techos o a la terraza, de los reclusorios, del pabellón? ahí no se sabe, será coger aire que suben a coger aire, a coger el fresco de la mañana causa hasta risa de lo que se puede imaginar uno, ¿no? hágale zoom al otro sujeto que está con la colcha, ha salido desde su celda, ha de estar cansado de pronto en su celda, tantas horas, ¿no? ahora llama la atención por qué se suben a los techos y a las terrazas desde muy temprano y lo que sí, uno se pregunta, ¿dónde están los guías? los guías se los ve, en este caso en las torres donde aparentemente estarían haciendo los controles pertinentes pero los reclusos hacen lo que les da la gana quiero pensar que estaría simulando hablando por teléfono porque él tiene constantemente la mano en su oreja esperemos que no sea así, pues no, que no tenga teléfono celular